Este martes la Policía de Fronteras, en conjunto con funcionarios del Área de Conservación OSA, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, atendieron el llamado por parte de un ciudadano quien tenía atrapado a un felino en una jaula en su propiedad, en piedras blancas en OSA, el cual le estaba matando a las gallinas. El animal corresponde a un manigordo, el cual es una especie de felino mediano que se encuentra amenazada en nuestro país. Es importante su conservación y protección, ya que cumplen un rol muy necesario en la conservación de los bosques y los ecosistemas naturales. Como depredadores de otros animales, regulan sus poblaciones que inciden en el equilibrio dinámico de los bosques, se alimentan de roedores, lagartijas y aves y a veces ingresan a los gallineros en los pueblos rurales. Estos felinos son pintados de color café, con rayas y rosetas. Los funcionarios del área, gracias al apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, trasladaron el especimen hacia el Centro de Rescate Villas Alturas, en Barú, en Dominical. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación recuerda a la población que, ante el avistamiento de fauna silvestre en hogares, fincas u edificios, no debe entrar en contacto con el animal, ni maltratarlo o matarlo. Puede dar aviso del incidente mediante los números 911 U-1192, o puede reportarlo en la oficina regional o subregional más cercana del Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.